Te doy un plon, dos, tres, quizá no más Quiero besarte, quiero elevarme Te doy un plon, dos, tres, quizá no más Quiero besarte, quiero elevarme Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien es racemente Y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Excelentes tardes, bienvenidos niños, jóvenes, padres de familia y maestros Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano Esto es A La Pena Radio Escuela para padres Tips Consejos Entrevistas Terapias en línea Temas de interés para tu familia Somos Jorge Chávez Y Anaí Cruz Comenzamos Búscalo Más Vítano Más Lo que necesitan Más Y olvídate De la preocupación Tan solo Adelante Adelante pues muy buenas tardes Ya jueves Juevecito de A La Pena Radio Hay una disculpa pero la verdad el tráfico está muy fuerte Pero ya estamos aquí Ya estamos presentando el tema del día de hoy Profesor Jorge ¿Ya lo escuchamos o todavía no lo escuchamos? Uno, dos, tres, probando Creo que sí, un poquito Pero sí Ok, pues les damos la bienvenida a todos Y esperen Espérense ahí en su casita Vayan a lo mejor por un refresquito Si están comiendo No se separen porque Vamos a tener el día de hoy un súper programa Como el de Como cada ocho días Como cada jueves Y recuerden que estos programas que realizamos son Para poderlos ayudar a ustedes En su Ahora sí que En los nuevos temas ¿No? Que vamos abordando en su formación Y que para que ustedes también Puedan ir desglosando A lo mejor si están viviendo alguna situación O alguna característica Con lo que nosotros estamos presentando Y corran también A pedir ese apoyo profesional Para que pues los ayuden Aterrizar todas sus dudas Preguntas, inquietudes Que les vayamos ahí Este pues dejando ¿No? Así es, así es Misana Y pues bueno Vamos a A iniciar Ahorita vamos a presentar A todos nuestros invitados Que tenemos el día de hoy Aquí en Alap En la radio Por Proyecto Radio MX Muchísimas gracias A todos los que Pues nos mandan Sus buenos deseos Sus bendiciones Sus saludos Sus preguntas Dudas También gracias a la producción De Proyecto Radio MX Nos gustó mucho nuestra foto Ay sí Está bien bonita De la radio Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y pues estamos en el mes de la gratitud Entonces agradecemos Así es Este mes que hemos nosotros La verdad preparado Con todo el amor Y con toda Este la pasión Y las ganas Y bueno Que va muy acompañado Con este Todas las sorpresas Que todavía faltan ¿No? Sí La verdad es que Es un mes Muy hermoso Para poder Digo Si la festividad De navidad Es algo importante Hoy vamos a hablar de ella Pero vivir en gratitud Creo que es una energía Y una esencia Que el ser humano Debe tener en su espíritu Así es Efectivamente Y pues bueno Para ya ir avanzando Porque de por sí Entramos un poquito tarde Entonces para ir avanzando Vámonos rápido Vámonos rápido Vámonos rápido A las noticias Fíjate Misanaí te cuento Que pues la verdad Estoy muy triste Y yo creo que El gremio de la educación Está muy triste Porque nuestro Pues nuestro maestro Que dirigía La CEP El maestro Moctezuma Esteban Moctezuma Pues ayer Deja el cargo Y ya se va Como embajador De Estados De México En Estados Unidos En Washington Y la verdad Pues lo vamos a extrañar Un maestro El maestro Moctezuma Estuvo haciendo Muchísima labor Sobre todo lo que fue La educación Y en esta pandemia Y bueno pues Nos quedamos Todo el gremio magisterial En espera de saber Quién será Nuestro nuevo Este pues jefe inmediato ¿No? De la educación Así es Miren la verdad Yo no había Este todavía Como aterrizado Bien la información El día de hoy Tuvimos consejo técnico Este con los directivos Uno para Ya cerrar Lo que es este ciclo Así es Perdón este año Y la otra Pues obviamente Para prepararnos Para los consejos técnicos Que vienen el día 7 Y 8 De enero Pero bueno Así como que Se estaba diciendo Esa información Muy como que todavía Muy tranquilo Pero si es una tristeza La verdad Porque Hacía muy buen trabajo Estaba haciendo Muy buen trabajo A nivel de educación A unos a lo mejor Les agradaba A otros no Pero creo yo Que las estrategias Y las propuestas Que al menos Este ciclo escolar Estuvimos trabajando Favorecieron mucho Y nos llevó mucho A la reflexión Nos llevó mucho Al compromiso Al maestro cercano Al alumno Al emocional La verdad es que Ojalá y se siga Llevando el trayecto Formativo que dejó El maestro Esteban Y que el que venga Pues haga Que lo siga Si lo ocupamos Más en la educación Pero pues bueno Es una de las De las tristes noticias Que tenemos el día de hoy Mis Anaí Ni modo Y bueno pues por otra Tenemos también Segunda noticia Cancino busca Voluntarios mexicanos Para ensayo clínico De la vacuna Contra el COVID-19 Dice La farmacéutica Cancino Busca voluntarios mexicanos Para que participen En el ensayo clínico De la fase 3 De la vacuna Contra el COVID-19 Hace unas semanas Inició en México La fase 3 De la vacuna Contra el COVID-19 De Cancino Bio En 7 mil voluntarios En Ciudad de México Puebla Guerrero Oaxaca Quintana Roo Aguascalientes Hidalgo Coahuila Nuevo León Monterrey Durango Y Chihuahua La directora De Epic Research La directora De estudios Fase 3 De Cancino Anette Ortiz-Austin Dijo que los voluntarios Pueden inscribirse A través de internet Actualmente Tenemos 20 Aprobaciones Por COFEPRIS Y tenemos 15 estados De manera que Si algún voluntario De alguna ciudad Desea participar Tenemos una página Que es www.epic.crow.com Escriba su nombre Su edad Y su localidad Y nosotros estaremos Facilitando los listados Para estos centros De investigación Y que todas las personas Puedan asistir Las interesadas Y canalizadas Pues mis Anaís Se siguen haciendo Este Las pruebas Este laboratorio Cancino Pues está buscando ahí Si alguien quiere decir Yo soy el voluntario Pues adelante Que levante la mano Por lo pronto El 22 de diciembre Inicia el banderazo Ya para que los médicos Se puedan vacunar Aquí en México Por este Por la nueva vacuna Que está De Pfizer Exactamente Pero también aquí Lo importante Y lo que siempre Estamos recordando En Alapa En la radio Es que también El cuidado Que nosotros Así es La vacuna No cura Aguas Exacto Desafortunadamente Se sigue viviendo El que Se están realizando Varias reuniones Así es El que salimos Sin el cubrebocas En que a estas alturas Seguimos pensando Que no existe Que es inventado Que es creado Lo que es una realidad Es que necesitamos cuidarnos Debemos cuidarnos Así es Porque pues obviamente Hoy estamos viendo Los hospitales saturados Estamos viendo Que cuánta gente Está perdiendo A sus seres queridos Y mejor que este 24 Estemos a lo mejor Un poco retirados Pero seguros Y no todos juntos Y que nos sigamos Claro Les recomendamos Pasar en familia Esta Navidad Una familia Pues nada más Las que viven En el mismo techo Así es A lo mejor Esta familia extensiva Que normalmente Nos juntábamos Los primos Los tíos Los abuelos Hoy no va a poder ser así Pero el otro año sí Entonces Pues le pedimos A todos Que se sigan cuidando Cubrebocas Y sana distancia Exactamente Cuidar mucho A los niños A los adultos mayores Para ellos Es muy difícil Muy complejo El estar A lo mejor En casa Nada más Pero si los ayudamos Un poquito A ver Lo bueno De todo esto De que van a estar En resguardo Van a estar bien Y van a poder compartir No nada más El 24 Ni el 31 Sino mucho más Fechas Creo que vale la pena El que los estemos Resguardando Así es Misana Y pues esas son Las noticias Hasta el día de hoy En México Algunas de las más Importantes Así es Y pues ¿Qué creen Profesor Jorge? ¿Qué mis? ¿Qué pasó? Que ya tenemos A los invitados Del día de hoy Digo invitados Porque De manteles largos Igual hace ocho días Sí, la verdad es que Los invitados Me ha gustado mucho Escuchar sus historias Digo, hoy tenemos aquí A un gran invitado Mis, por favor Preséntalo Pues aquí está El segundo ganador De los De toda esta dinámica Que estamos realizando En Centro Psicopedagógico A LAB En las asesorias Particulares Para nuestros niños Desde preescolar Hasta secundaria Incluso preparatoria Y la dinámica Al cual los estamos Llevando Los estamos desafiando Para seguir trabajando Todos estos aspectos Formativos Y bueno Que fue la creación De su cuento Aquí está nuestro invitado Preséntate invitado Adelante invitado ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ángel Rafael Alba Cruz Ángel Rafael Alba Cruz El segundo invitado ¿De qué grado eres Ángel? Segundo de secundaria Segundo de secundaria Un fuerte aplauso Uy, aplauso De secundaria Aquí tenemos Y bueno Él nos va a estar acompañando Todo el programa Él va a estar con nosotros Compartiendo Y escuchando El tema de hoy Que de verdad Es un tema Muy hermoso Va de acuerdo A estas fechas Va muy de acuerdo A lo que estamos hablando Del cuidado De la unión De la familia Y pues bueno Porque también tenemos Al siguiente invitado Profesor Sí, no sé si ya lo tengamos En línea A ver qué me dice Cabina Sí, ya está Ok Buenas tardes Germán Buenas tardes ¿Nos escuchas ahí Germán? Germán Bueno, bueno Germán Nos escuchas por ahí Del otro lado Bueno, bueno Vamos a checar un poquito aquí El audio Para poder escuchar A licenciado Germán Nava Mientras tanto Yo les voy a ir comentando Que nosotros seguimos Trabajando Y obviamente todo Con los cuidados necesarios Porque pues obviamente Si los estamos motivando A ustedes A que se cuiden Y a que cuiden La sana distancia Obviamente también Nosotros lo necesitamos Y lo debemos de hacer Para salvaguardar La integridad De nuestros alumnos De nuestros pacientes Y pues bueno Si tú estás en busca De estas asesorías Particulares Este Para tus pequeños Si estás en búsqueda De una consulta Psicológica Para poder Este pues obviamente Seguir en tu proyecto De vida Si estás en busca También De un coaching Para poder Construir Y terminar De cumplir tus metas Pues llámanos Llámanos Ponte en contacto Con nosotros Mándanos inbox Mándanos este correo Mándanos un mensaje Y con mucho gusto Te vamos a atender Porque ¿Qué crees? Que tenemos Profesionales de verdad Que están dedicados A toda esta labor Y te están esperando Para poderte ayudar Para poderte ofrecer El mejor servicio ¿Sí o no? Sí Ahí estás ¿Tú a qué vas A Centroalab? ¿A tus asesorías? Sí Me apoyan mucho Te apoyan mucho ¿Qué les dirías De tu experiencia En Centroalab? Que es un lugar Muy No sé Muy bueno Muy bueno Que sí Apoyan mucho Y también Que ojalá Y se den la oportunidad De mandar a sus hijos O tener una Conversación con alguien Y sí los apoyan mucho ¿Sí? Tú has estado también Trabajando con el profesor Jorge En el área del coaching ¿Verdad? Sí ¿Y cómo ha sido tu experiencia En el área del coaching? Me gustó mucho Y me ayudó mucho En esos tiempos Y ya Pues ya estoy Ya mejor Ahí estoy Ya mejor Ahí está Rápido Ahí está Muy bien ¿No? Está muy bien Que tú nos puedas compartir Y eso también Es uno de los propósitos Por los cuales Estamos generando Estas dinámicas ¿No? Que ustedes conozcan De viva voz Los Las vivencias Y las experiencias De cada uno De nuestros pacientes Que están En Centro Psicopedagógico ¿Alá? Bueno Bueno No sé si Ah ya tenemos El invitado Me escuchan Licenciado Germán Nos escucha Ya nos escucha Ya arreglamos ahí Los problemas técnicos Que teníamos Sí Sí Les escucho No sé si Ustedes Me alcancen a escuchar Ahora Perfecto Ya estamos perfecto Y también te vemos ¿Verdad? Todavía no lo vemos Pero sí lo escuchamos Ya vamos a salir En YouTube Para que los Los que nos están viendo Pues nos vean Por YouTube Pues bueno Les presento A un querido amigo Y un gran profesional De la salud mental También Él es el licenciado Jesús Jesús Germán Nava Hernández Esposo y padre De dos hijos Tengo la licenciatura En psicología Y teología Actualmente Me desempeño Me desempeño Como docente Y terapeuta Eclesialmente Junto a mi esposa Fuimos asignados A la pastoral De la DBC Divorciados Vueltos a casar En la diócesis De Cuautitlán En Estado de México Nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Es el poder De ser familia Pues con ustedes Misanaí Rafa Y todo nuestro auditorio Licenciado Germán Qué bueno que aceptó La invitación Licenciado Bienvenido Un aplauso Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Mucho gusto Gracias Gracias No, no Al contrario Yo soy el que está Realmente agradecido Con ustedes Misanaí Jorge Gracias Muchas gracias Gracias Pues vamos a entrar en materia Porque el tiempo Vuela El contexto De este programa Todos nuestros radioescuchas Es poder hablar abiertamente Sobre la esencia espiritual De esta Navidad Fíjate Misanaí Rafa Licenciado Germán Que yo creo que Siempre se dice eso Es que en Navidad No regales cosas Y el dinero Y ahorita Pues nadie andamos sin dinero Por toda la pandemia Pero entonces Qué regalo Y normalmente Nos vamos al regalo Pero en sí Qué es el significado De la Navidad Hace poco Estaba yo Con mi esposa Platicando eso En la comida Un fin de semana Y de repente Estábamos prendiendo Las velas de Adviento Y bueno Ella nos iba guiando Y la verdad es que Mis hijos Al escuchar la oración Cómo y por qué Las velas de Adviento Y cómo ir preparando Este corazón Para recibir a nuestro Señor A Jesucristo A nuestro Dios Que tiene una parte Muy fundamental Espiritualmente En las personas Y en el desarrollo De las personas Y por qué Celebra su nacimiento Y a lo mejor Aquí estarán Escuchándonos Agnósticos Ateos A lo mejor Testigos de Jehová Cristianos No pretendemos Entrar en polémicas Religiosas Sin embargo Desde un enfoque Teológico Ver Qué celebramos En Navidad Celebramos los regalos Celebramos la familia La unidad Nos abrazamos Cortamos el pavo No, sí Qué hacemos El día de hoy Y pues bueno Por eso aquí está El licenciado Exactamente Cuál es el propósito Así es Me gustó mucho La palabra que ahorita dijo Nos prepara Así es Todos Desde que nacemos Nacemos justamente Como le decíamos La semana pasada Un propósito Y es una preparación Para Claro Entonces Estas fechas Justamente se prestan Mucho Para poder encontrar El objetivo Claro De esa preparación En la familia En lo personal En lo espiritual Y pues vamos A dejar Ahora sí que Nos explique Germán Pues ahora sí que Todo esto Del amor en la familia Todo lo que está Alrededor de la Navidad Más allá de De la mercadotecnia Así es Y el dinero Germán Para toda nuestra Familia que nos escucha Es como ves el contexto Qué nos puedes compartir Bueno Sin duda Creo que va a ser Una Una Navidad Especial Una Navidad distinta Precisamente marcada Por este contexto De la De la pandemia Pero Fíjate Anaí Jorge Que Por ejemplo Los sacerdotes Tienen un día Especial Para Recordar Para renovar Su compromiso sacerdotal El jueves santo Y si las familias Tenemos un día Especial Yo creo para Renovar nuestro compromiso Como familia Es precisamente La Navidad Porque Es justo El día En que Recordamos Las Las Felicias Que tuvo que pasar Una pareja Un matrimonio Así es Para Traer Al mundo A su hijo Es un día Muy especial Donde A mí me gusta mucho De la espiritualidad Los jesuitas Que nos ayudan A imaginar Que nos hacen imaginar Y en ese contexto A mí me gusta mucho Imaginarme Estas Escenas de Navidad Donde Pues María A punto de dar a luz Tiene que emprender Un camino De casi De Casi 156 kilómetros Para llegar a Belén Donde Se les Solicitó Empadronarse Entonces Imagínate En este momento A unos Tres Cuatro días De dar a luz Hacer un camino Largo En terreno Pedregoso ¿No? Entre montañas El frío La noche Tener que dormir A la intemperie En la noche Exactamente Y un José Un esposo Que Que pues Vaya No la ha tenido fácil No la ha tenido fácil Porque Sí Vaya Si nos vamos Un poquito más atrás Recordaremos Que es una pareja María y José Muy particular En el sentido De que Eran dos Enamorados Ya comprometidos Ya Este A punto Ya de casarse Y de repente Imagínate Que le llegan A José Con la noticia De que su esposa Ya está embarazada Claro Entonces El temor De José De decir Bueno Si ya Dios Le eligió Si ya Dios Tiene un plan Con mi esposa ¿Yo qué hago ahí? ¿No? ¿A mí qué me toca En medio de esta De esta situación? ¿No? Entonces Es la historia De una pareja Que yo creo Que se puede parecer A muchos de nosotros Como parejas Que nos hemos tenido Que enfrentar A la duda Al miedo Este De repente A la precariedad De dónde vamos a vivir Dónde vamos a estar ¿No? Como este camino Que tuvieron que hacer Hacia Belén El momento Después de nacer Donde le avisan A José ¿Sabes? Ahí se cortó Un poco Vamos a Entonces Ah ya Adelante 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 Perdón Te perdimos un poco Pero adelante Pero creo que Que por eso En ese sentido La Navidad Es una fecha especial Para las parejas Para los matrimonios Para las familias Es un tiempo De recordar Que lo más importante Es la unidad Es el diálogo El proyecto común Es enfrentar La adversidad ¿No? O sea Juntos Exactamente De hecho Por ejemplo Algo que Algo No Me escucho Se cortó Un poco Germán Germán Te perdimos Un poco Este Un asunto De De qué bonito Se siente Perdón Germán Creo que si empieza Germán Lo perdimos Un poco Antes de que Iniciara Esta conversación De ahorita A ver No sé si Ahí ya lo escuchamos Si ya Sí Ahí ya lo escuchamos Sí A ver Listo Sí Voy a A ver Si no Para Para cambiar De Ahí sí Ya lo escuchamos De dispositivo A lo mejor No sé si ahora Sí Si me escuchan Sí Ya lo escuchamos Pero bueno Este Te comentaba Creo que Uno de los aspectos Que nos enseña Este amor Entre María y José Es que el amor Es Es todo Menos un asunto De sentir bonito No Claro Es verdad Que se Se parte De ahí No De esa atracción Que sentimos Con la pareja Pero después De ahí Se convierte En algo Mucho más Profundo Se convierte En responsabilidad Se convierte En voluntad Se convierte En lucha No Se convierte En esfuerzo Yo Yo creo Que José Y María En la historia Que les toca Vivir El amor Tanto a Dios Como el amor Que se tenían Entre ellos Era todo Menos Es un asunto De sentir bonito ¿No? Es un asunto ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer De este viaje Que tenemos que realizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde van a ser el niño? ¿Cómo van a ser En un pesebre? ¿No? En un establo Como diríamos acá En México En México En medio En medio En medio En medio De paja ¿Cómo que quieren Matar a nuestro hijo Y que tenemos que huir A Egipto? Entonces el amor Yo creo que entra En ese juego De la duda De la incertidumbre Pero de una decisión Firme ¿No? De una decisión De vamos a hacer esto Este es el proyecto Es nuestro proyecto El proyecto De Dios ¿No? Entonces Reitero Por eso La Navidad Es un tiempo Para las familias Es un tiempo Para Renovar Ese proyecto Común Que tenemos Que como padres Somos custodios De la vida Que Dios da A través de nosotros ¿No? Ok Porque esos son los hijos Es la vida de Dios Dada a través De nosotros Creo que ahí Nos tenemos A veces Que quitar un poquito El orgullo De decir Son mis hijos Son la vida Que yo di Y reconocer Que nosotros Pues en realidad No damos la vida Es un don Es una gracia La vida que se da ¿No? Entonces Creo que Esa es la gran Invitación De la Navidad Reconocer Que tenemos Como pareja Un proyecto común El cuidar la vida De nuestras parejas Uno del otro Y el cuidar la vida Que Dios da A través de nosotros ¿No? Claro Yo creo que Esa es una Creo que Por ahí Es por lo que Vemos Vamos a un corte Regresamos Ahorita Este Regresamos Con el licenciado Germán Licenciado En psicología Y teología Que nos está ayudando Sobre En este tema De el amor En la familia Cómo renacer Y da Algunos puntos Muy importantes Para todo Nuestro auditorio Misanay Así es Y que como parejas ¿Cuál es el propósito Que tenemos? Así es Y más Ahorita En estas fechas Que se aproximan Pero bueno Ahorita regresamos Regresamos Esto es Alaba en la radio Comparte Comparte Regresamos Queremos invitarte Este y todos los sábados En punto de la una de la tarde A tu programa Inspiración Holística Un espacio Que alimentará tu alma Que hará vibrar A ese maravilloso Ser interior Que llevas dentro Tendremos entrevistas Con grandes terapeutas Astrólogos Sanadores Y mucho más Tus amigos Claudia Reyes Y Héctor Montes Te esperamos aquí Este y todos los sábados En Inspiración Holística Por Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¿Súfres de cansancio? Insomnio ¿Daste el botonazo? Tu cabello se cae Y te has preguntado ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede que estés experimentando Los síntomas de paternidad Estos afectan a 10 de 10 padres En todo el mundo Lo que necesitas Es una dosis de Papás a toda madre Todos los viernes A las 7 de la noche Por Proyecto Radio MX El programa con sentido social El programa con sentido social El programa con sentido social Todas las periférense de las que nos ayudan a hacer Todas las perifesias que tuvimos en la semana Esto es todo por Proyecto Radio MX Y comparte con nosotros Y comparte con nosotros La mejor hora Con tus experiencias Y comparte con nosotros Somos Airee y Richard en proyectos Radio MX con sentido social y les vuelvo a enviar su avance. Te esperamos todos los viernes a las 10 PM en su programa Viernes de Gol, donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas nuevas. Y si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus bases, sus secretos, conéctate y escucha, amplificando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A esta edad de la adolescencia, ¿no? En la juventud, donde sí se nos complica mucho. Y que nos cuesta a nosotros como adultos el poder entender el proceso que vive un adolescente, ¿no? Y que para eso necesitamos guiarlos, para que ellos desarrollen ese valor de la creatividad, para que lo pongan en práctica, pero desde adónde viene, desde la familia. Exacto, creo que son valores espirituales hermosos que se deben de seguir hablando Aunque parezcan trillados, aunque la nueva juventud diga Oye, pues es que eso siempre lo dicen hasta en las películas y la abuelita lo decía Escúchalo joven, escucha joven a los más viejos de tu casa Porque ahí hay grandes enseñanzas de amor, de paciencia, de adversidad, de fe y de esperanza Exactamente, entonces aunque suene muy trillado De verdad, cada mañana, en cada momento agradece Agradece por el día, agradece por los alimentos Así es Hay algo que yo le compartí y rápidamente lo voy a contar Adelante, adelante Hacíamos las actividades al aire libre Y muchas veces la verdad no estamos como en ese hábito o acostumbrados Pues agradecer por los alimentos Y a mí algo que me gusta mucho es cuando yo veo al profesor Jorge Y no es echar flores, pero cuando yo veo al profesor Jorge Cuando llevan a los niños a esa área de agradecer Y no inculcando ninguna religión, sino el respeto, sino el amor Y también ese valor de la gratitud Entonces yo lo veía Y los niños de verdad lo viven con ese acercamiento hacia su espíritu Lo viven de esa forma de agradecer efectivamente Sí Por los alimentos, por las actividades, por su educación Por la vida de la familia Y hasta lo reflejan Entonces yo cada que veo ese acto que el profesor Jorge los lleva Híjole, a mí hasta la verdad se me enchina la piel Siento que se está realizando un gran trabajo Sí, y en estas nuevas generaciones La verdad es que hay mucho que agradecer Me dicen ahí También la muerte se agradece Lo vimos con el tanagotólogo Roberto Que pues también hay que agradecer Por los que estuvieron con nosotros Y lo que nos regalaron Digo, lamentablemente todos hemos sabido de alguien Que amamos en nuestro corazón Algunos amigos míos han fallecido A causa de todo esto Y agradezco sus vidas De haberlos conocido Exactamente Entonces ahora que nos encontremos el 24, el 31 Decía algo muy importante nuestro invitado Es un momento para reflexionar No nada más para ver a lo mejor el pavo o la cena Sino para reflexionar Y ver desde a dónde se generó Todo este, pues este día Este trabajo que vamos a realizar Porque al final del día es un trabajo El que realizamos tanto 24 como 31 de reflexión De ver y agradecer a la gente que tenemos cerca De ver también el esfuerzo que hicieron Los padres que trabajaron Y que hoy estamos ahí presentes Y que bueno, a lo mejor algunos separados Otros juntos Pero que siempre nos deja un mensaje ese día Claro Y no es el mensaje a lo mejor verlo del lado religioso Sino verlo del lado De que pues aquí estamos Y que cada día es nuevo Es un regalo Claro Y que agradecer Sí, vivirlo en familia En el amor de la familia En el amor de Cristo En el amor de Dios O sea, vívanlo, vívanlo en familia Preocúpense más Por cómo está su corazón De cómo va a saber el pavo O cuántos regalos vamos a tener O si el arbolito es más grande Que del vecino Más chico que del vecino Eso vamos a dejarlo en segundo plano Pero vamos a seguir profundizando Ya lo tenemos en la línea telefónica Licenciado Nava ¿Nos escucha, Germán? Perfecto, claro No sé si ustedes me escuchan Perfectísimo, Germán Adelante Nos dabas una idea Del matrimonio Y estas adversidades Que vivimos igual Que José y María Y prepararnos Pero, ¿cómo ir preparando Nuestro corazón Ya como pareja Con nuestros hijos Para este nacimiento maravilloso? Yo creo que es aquí Muy importante El valor del diálogo Al final La reflexión Es un diálogo Un diálogo Que puede empezar Con uno mismo ¿No? Es un momento Para Para recordar La misión Con la O el sentido Que yo le estoy dando A mi vida Como esposo Como padre Como esposa Como madre No como pareja Entonces yo creo Que la espiritualidad Se nutre Del diálogo A veces creo Que Que la Navidad Hacemos todo menos Dialogar Porque estamos Corriendo Como ustedes mencionan Que el pavo Que la cena Que los regalos Exacto Tantos detalles Que hay en Navidad Que a veces No nos damos Ese tiempo De estar Tú a tú ¿No? Como pareja De darnos Ese abrazo Más allá De Del compromiso Como Navidad El abrazo De recordar Que estamos juntos En este lío Claro En este lío De la vida En este lío En el que nos comprometimos ¿No? Donde no siempre Nos comprendemos Como decía De José A lo mejor Él cuando escuchó A María No necesariamente La comprendió No necesariamente Comprendía El proyecto de Dios Pero no se echó Para atrás Exacto A lo mejor En ese dinomio Comprensión Incomprensión Es lo que sale Adelante Es el El deseo De seguir La voluntad De estamos en esto Y vamos a estar juntos De hecho José tuvo ese deseo De echarse para atrás ¿No? O sea Llegó el momento En que dijo Voy a dejar a María Porque Pues vaya Yo creo No es mi plan No es No es mi labor Esto ¿No? Y pensó Dejarla en secreto Así como que Ahora que el chisme Sea que José La embarazó Y se fue ¿No? Claro Para que no Acusaran Directamente A María O sea Hasta en eso Fue un hombre Justo Responsable Pero ya Pero ya Cuando el ángel Anunció No José Tú estás Tú estás En el proyecto Fue bueno Pues Pues vamos a darle Vamos adelante Entonces Yo creo que la espiritualidad Se nutre de ese diálogo Con nuestras parejas Con nuestros hijos Algo importante Que mencionaban El diálogo Es escuchar También A nuestros jóvenes Que Que pues vaya A veces A veces A veces nos hablan No con las palabras Sino con los gestos Con la actitud A veces cuesta trabajo Que un joven Que un adolescente Nos hable No son como los niños No más Más buen machones Que nos abrazan Y nos quisieran Todo el tiempo Con ellos Pero tienen también Su manera De expresarnos Su amor De expresarnos Sus anhelos Entonces Es aprender A escuchar No solo Las palabras Sino también Los gestos Es Es yo creo Que por ahí Donde podemos Empezar a nutrir Nuestra Navidad En medio De todos Los preparativos En medio De toda la cena De todo lo que Tenemos que hacer Darnos un tiempo Para renovarnos Como esposos ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo fue este año Para ti? ¿Cómo nos fue juntos? ¿Cómo nos fue En este proyecto De cuidar de nuestros hijos? De cuidar de nosotros mismos ¿Cómo van tus proyectos? La Navidad Sería ese momento De renovarnos juntos Como pareja En nuestro proyecto común Entonces Creo que Es un buen momento Para empezar A nutrir la espiritualidad Empezando por ese Diálogo de amor Entre pareja Con la familia Con nuestros hijos Así sean pequeños O grandes La edad que tengan Entrar en ese diálogo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos llegando A esta A esta Navidad? ¿No? Un abrazo Que reitero No sea solo El Feliz Navidad Que padre Que bonito Y cada quien Para su lado Sino un abrazo De estoy comprometido Contigo Estoy comprometido Con tu historia Porque yo sé Que tú estás comprometido Conmigo Con mi historia ¿No? Y empezar desde ahí Desde esos pequeños gestos A lo mejor Hasta hacer un examen ¿No? ¿Cuáles han sido Los detalles Que se nos han olvidado A lo largo del año? A lo mejor Ya nos olvidamos Del detalle De un chocolate De una bonita canción Dedicárnosla Este ¿Cuáles son los detalles Que durante este año Nos olvidamos como pareja? Un buen momento Para renovarlo Esta Navidad ¿No? Reitero Creo que Que la Navidad Tiene ese tinte Especial Para las familias Que no todo En la familia Es bonito Agradable Que hay que pasar Por un montón De situaciones Complicadas Como José y María O sea El poner un nacimiento Ahí en nuestra casa Quedarnos ahí Contemplarlo Escuchar la historia De lo que este matrimonio Pasó Para que su hijo Naciera Recordar Después de ahí Tener que estar Huyendo ¿No? Porque lo querían matar Sentarnos pues Ese momento Darnos ese momento Especial Como familia De De este misterio Más allá A lo mejor De que si somos Católicos o no Si creemos o no Hay una historia De fondo Claro Hay una historia Que dio Origen Y sentido A esta celebración Que vale la pena Recordar Volver a escuchar Identificarnos Con ese matrimonio Con esos padres Con ese niño Que iba Que venía a cambiar El mundo Como nuestros hijos Han cambiado Nuestro mundo Y descubrir Que nuestros hijos Tienen una misión Y que nuestro deber Es ayudarles A encontrarla Y a echarla adelante ¿No? Enseñarles Como Rafa Nos enseñaba En su cuento ¿No? Acerca de la bondad De la gratitud ¿Cómo se lo estamos Transmitiendo A nuestros hijos? Ese es nuestro deber Como padres Esta Navidad ¿Cómo los vamos A incluir Para que también Formen parte Del quehacer Del hacer En casa Del amor En la familia ¿Cómo estamos Nosotros Construyendo En ellos Estos valores? ¿No? Entonces Será un Un momento Muy importante Para este diálogo Para esta reflexión Para este abrazo Que durante esta pandemia A lo mejor Nos ha faltado Darnos Porque pues Estamos estresados Por el trabajo ¿Por qué va a pasar? Por la enfermedad Un momento De calma De abrazarnos De veras Que con ese abrazo Se nos olvide El estrés El miedo De lo que pueda pasar ¿No? Claro Germán Creo que Creo Misa Nahí Nos da una gran reflexión Porque Hacer esta metáfora Que es real ¿No? O sea Como María y José Viven Y sufren En su matrimonio Y luego Apoyan a su hijo ¿No? A nuestro Señor Jesucristo Y que es la misma misión Que tenemos que hacer Con nuestros hijos Creo que es una buena Dinámica Hoy este 24 de diciembre Poder llevarla a cabo ¿No? Exacto Y yo me quedo Y yo me quedo con una palabra Que dijo ¿No? El compromiso El compromiso Hoy en día Se ha perdido Y no todo es amor Hay compromiso Exactamente Y no nada más En la familia Lo vemos en el trabajo Lo vemos con los amigos Lo vemos En nuestros contextos De hecho Hoy ¿No? El compromiso Por cuidarnos ¿No? El salir a la calle El usar el cubrebocas Es el compromiso Hacia el otro ¿No? El compromiso Hacia tu sociedad El compromiso A que si hoy No me cuido Pues igual me vuelvo Una persona vulnerable Y entonces No voy a poder igual Continuar con ese compromiso De cuidado Hacia mi familia Así es Entonces esa es una palabra Creo yo que Muy fuerte Pero que muchas veces Nos pesa ¿No? Nos pesa para poder Continuar dentro de Justamente lo que decía Este nuestro invitado El propósito Que tenemos Así es La generosidad Ahí se ve La generosidad ¿No? Así es Y de esta forma Creo que Vamos preparando Germán El corazón De nuestra familia Para que nazca En el Cristo ¿No? El amor El amor Que es lo que más Necesitamos ahorita Exactamente De hecho Como mencionaba ¿No? Y trataba yo Con esta frase El amor No siempre Es sentir bonito Cuando ya va Más allá Como dice Misan Ahí llega Ese aspecto De compromiso Incluso Nos va a llevar A uno más Que es la responsabilidad Yo soy responsable De mi esposa Como mi esposa Es responsable De mí Y ambos Somos responsables De la vida Que surgió De nuestra relación Y una responsabilidad De la cual Ella no es responsable No es responsable De su vida No Ahora Desde que yo Asumí El reto De estar con ella También es mi responsabilidad Así como ella Asumió El reto De estar conmigo Ahora yo soy Su responsabilidad Claro Y juntos Ahora asumimos La responsabilidad De nuestros hijos De nuestros hijos De la familia Que estamos formando Entonces compromiso Como decía Misana Y responsabilidad Son el binomio De esta navidad La responsabilidad social Que tenemos Como familia De cuidarnos Ante esta pandemia De invitar Y de crear Esa conciencia A nuestros hijos La responsabilidad De que juntos Nos aliviemos Ese estrés Ese miedo Que podamos tener Ante lo que pueda pasar ¿Cómo? Pues reitero Buscando esos momentos Donde dejemos Un poquito de lado El trabajo Dejemos un poquito De lado Nuestro ser Nuestro ser Los adultos Y rebajarnos Con nuestros niños A jugar ¿No? Esta navidad A cansarnos Con ellos A reírnos Con ellos ¿No? A bajarnos Un poquito A su nivel Porque a veces Este ser adultos Este ser responsables Como que el diálogo Se vuelve nada más Para regañarlos Para decirles Lo que está mal Para decirles Las cosas Cómo se tienen que hacer Cuando en realidad Hay mucho que aprenderles A ellos ¿No? Ellos tienen un montón De cosas que enseñarnos Y nosotros Nos atrevemos A escucharlos Y esto lo digo Como padre De dos pequeños Que de verdad Me han vuelto loco ¿No? Me han cambiado el mundo Y la forma De ver muchas cosas Yo estudié psicología Y según decía yo Que estaba preparado Para una familia Y cuando llegaron Mis hijos Me di cuenta Que no tenía Ni la licenciatura ¿No? Que apenas estaba Entrando a estudiar Sí, así también Entonces Es esa parte divertida También de la vida De decir A ver Bájate de tu nivel En el caso mío Germán Bájate de tu nivel Y a este niño Con ellos ¿No? Aunque sea un rato Juega con ellos Escúchalos Escucha sus historias Su imaginación Diviértete con ellos Eso es algo también Que podemos hacer Esta navidad Y eso también Es asumir la responsabilidad La responsabilidad No siempre es un asunto serio Triste Enojado La responsabilidad También tiene su grado De diversión Así es Que podemos recordarle Esta navidad Y algo bien importante ¿No? También comentaban Y en el tema De los hijos Pero también Para todas aquellas Parejas que están Iniciando Relaciones Así es Este Me gustó mucho La forma en la que Se expresó y dijo El compromiso Y que es una preparación Justamente también Para ellos Para todas aquellas Personas, adolescentes Jóvenes Que están en busca A lo mejor De esa relación En pareja ¿No? Que no nada más Es la relación En pareja Sino que es un compromiso De cuidado Del uno Hacia el otro También abarca A esta área Importante ¿No? Y no la quería dejar De decir No, sí Y es importantísimo Porque varios De nuestros Radioescuchas Son adolescentes Son jóvenes Que se encuentran En esta etapa Así es Rafa, por ejemplo ¿Cómo con lo que Estás escuchando ¿Cómo te gustaría Celebrar esta Navidad? Pues a familia Y que cada uno Se cuide Para poder seguir Teniendo más Navidades Así Tener La comunicación Con la familia Y no tener problemas Tan feos Y como decía Licenciado Nava ¿No? Este Y eso me lo llevo De tarea ¿No? Evaluarnos ¿Qué dejamos De hacer este año Como familia? Preguntémonos Sin pena ¿Qué deje de hacer? Claro Porque muchas veces Le tenemos miedo ¿No? A la evaluación Pero esta es una evaluación En familia Que nos va a llevar A una reflexión Como decía Este Licenciado Nava A una acción Más clara ¿No? Y sobre todo Y otra cosa Que me apunto Y me gusta mucho Que dijo Germán Es sentarnos Con nuestros hijos En ese nacimiento Y ayudarles Y explicarles Y decirles Y leerles ¿No? Esta Esta parte Importantísima De la Biblia De una familia Que vivió Como lo vivió Y como salió adelante Exacto Y como se Se ven ¿No? Reflejados ellos Así es Aparte De compartir Esas experiencias Licenciado Germán Estamos a punto De terminar ¿Con qué nos deja De lo mucho Que nos ha regalado El día de hoy? La verdad Primero Pues con la alegría De haber compartido Con ustedes Este espacio Están ahí Que no sea la última vez Primero la alegría ¿No? Muchísimas gracias Gracias a usted Y la verdad Pues que al final El mensaje Que me gustaría Dejarles Pues es ese Que ojalá Hace una Una navidad Diferente Pero porque Tenemos la oportunidad De estar En familia En casa Claro Como Como bien Mencionabas Revaluando Y teniendo más Claro cuáles son Los pasos Que siguen Durante este año Tenemos que Seguirnos cuidando Como dijo Rafa ¿No? O sea Cuidado sigue Hay que seguirnos cuidando Pero no por eso No por eso No le tiene que quitar La alegría De vivir La alegría Del amor La alegría De estar en casa En familia Yo creo que ese es El mensaje Que me gustaría dejar Y el amor Solo crece a través Del conocimiento mutuo Y no hay mejor manera De conocernos Que a través del diálogo Dialoguemos Con nuestras parejas Dialoguemos Con nuestros hijos Ese diálogo Que es abrirme Para que tú Me conozcas A mí Ese diálogo A través del cual Te voy a conocer A ti Entonces Dialogar Como dices tú No tener miedo No tener miedo De evaluarnos Bajarle un poquito Al orgullo Y si me va a costar Trabajo Escuchar a lo mejor Lo que hice mal Pero Pero es para el bien De todos ¿No? Entonces No tener miedo A esa evaluación Ojalá pues Que sea Este Un mensaje Propio Para Para la época Y acorde Al tema propuesto No, claro Claro Que está Yo creo que nos dejó Muchos veintes De ahí ¿Vean mis Anay? Así es Para esta Navidad Exactamente Y pues para Que más adelante Lo podamos tener Con invitado Y dar seguimiento ¿No? Sí Este Si nos gusta repetir Su red social Este Eseñado Germán Claro que sí Este Con mi esposa Tenemos ese proyecto Del Facebook E Instagram Estamos como El poder de ser familia Ok Ahí hemos Bueno La verdad es que Después de un tiempo La abandonamos un poquito La verdad Pero este Es un espacio Precisamente Para algunas ideas Algunas reflexiones Acerca De la familia De la pareja De cómo estar Con nuestros hijos Entonces Perfecto Ojalá La puedan visitar también Pues para todos Los radioescuchas Ya escucharon Aquí este A licenciado Germán Ahí les pueden ayudar Más en profundizar Este tema Hay talleres Hay terapias Para familias La verdad está muy padre Yo tuve la oportunidad De escucharlo con su esposa En una conferencia Que nos dieron A mí y a mi esposa Muy buenos la verdad Por eso es que Lo estamos invitando A puros profesionales Así es Y pues nos despedimos Pues licenciado Germán Nos vemos Vamos a regendar Otro tema Que vamos a abordar Sobre familias Que estaría muy padre Con su fundación Y bueno pues vamos a A despedir a Rafita Rafita Muchas gracias por venir Gracias Gracias a todos Gracias a todos Los que nos escuchan Y nos estamos viendo Hasta luego El próximo jueves Estén al pendiente Porque vamos a tener Unas sorpresas A través de Facebook 24 de diciembre A través del canal De Facebook De Alap Vamos a estar Y aquí en Proyecto Radio MX Se va a repetir una cápsula No vamos a estar en vivo Porque andamos de vacaciones Aquí en Proyecto Radio MX Pero estamos en Facebook en vivo Así es Nos vemos Hasta luego Gracias Gracias a todos Gracias 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 Amigas y amigos Esto fue todo en este día Los esperamos el próximo jueves A la misma hora En Proyecto Radio MX Con sentido social Sus amigos Anaí Cruz Y Jorge Chávez Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Y nos encontrarás como Alap Centro de Aprendizaje Psicopedagógico O a los teléfonos 55 27 69 32 46 O 55 43 23 94 93 Hasta pronto Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Cómo vivir sin mí? ¿Cómo te olvidarías?